Hello, hola, and welcome. Bienvenidos a Tu Despertar Diario. Aquí estamos Nathan y Mary Ironside con esa misión para inspirarte, despertarte con una palabra sencilla, fresca y profunda. Un abrazo y bendiciones. Estamos en serie, ¿Por qué adorar? Y hoy nuestro enfoque es la contraseña. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Salmos 100.4 ¿Por qué adoramos? La adoración es una invitación al Espíritu Santo. Nos permite usar la expresión creativa para hacer lugar a la presencia de Dios. Déjame preguntarte, ¿qué necesita todo el mundo? ¿Qué necesita este mundo? Como creyentes necesitamos, y el mundo necesita, la presencia de Dios para conocer a Dios, para entrar en su presencia, su atmósfera, su zona. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 100 que tenemos una clave para entrar, una contraseña, una manera para entrar a la zona de Dios. Y comienza con una palabra. Gracias. La traducción de la versión en inglés de Message dice, Entra con la contraseña. Gracias. El aire espiritual que necesitamos, la claridad, la bendición, la sabiduría, el camino a la relación con Dios, es entrar con la contraseña, que comienza con acción de gracias, alabanza y adoración. Cuando tomamos tiempo o interrumpimos nuestra vida con alabanza, adoración y acciones de gracias, estamos literalmente entrando a través de las puertas de alabanza en la atmósfera del cielo. Es la razón por la cual tomamos tiempo para adorar, como cuerpo, como iglesia global, como iglesias locales en nuestras reuniones o eventos, y lo más importante, en nuestras vidas personales. Mientras adoramos, instantáneamente comenzamos a atraer una atmósfera de la presencia de Dios. Invitamos al Espíritu Santo alrededor de nuestras vidas y entramos audazmente a través de las puertas de la zona de Dios. La adoración cambia la atmósfera de cualquier lugar, situación, hogar o vida al interior. Hoy puedes cambiar la atmósfera de tu vida. Puedes entrar en la zona de Dios y puedes invitar a otros a unirte a ti para comenzar con la contraseña. Gracias, Dios. Lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Queremos que tengas este momento para que tú hables con tu Padre Celestial, para que en estos momentos comiences con esta contraseña gracias y le des gracias a Dios por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, por tu trabajo, por todas aquellas cosas que tienes. Muchas veces nos enfocamos en lo que no tenemos, cuando nos deberíamos estar enfocando en lo que tenemos. Y cuando comenzamos con una actitud de agradecimiento, podemos ver que las bendiciones de Dios, las bendiciones del cielo, comienzan a ser una realidad en nuestras vidas. Porque cuando hay un espíritu y una vida agradecida, las bendiciones de Dios nos alcanzan. Así es. Así que ya mismo tú puedes decir gracias, gracias Dios por tu palabra, tu misericordia, tu aliento de vida en mí, por Jesús, por su espíritu. Si estás respirando ya mismo, significa que hay esperanza para ti. Dile conmigo, thank you God, gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén.